Con esta situación que hoy estamos viviendo Ahora si nos fregó el dólar Escuchen yo les comento Es por la culpa del dólar Lo que hoy estamos viviendo Y con lo que nos ganamos No alcanzar ni pa' el arrendón Si usted se va a ir de contra Le voy a recomendar Revise bien su bolsillo Y no la vaya a embarrar No se vaya a poner de lechero O si dentro de un almacén A comprarle algo a la moza Y aconsejo que pregunte ¿Por qué está dura la cosa? Sube el transporte que por el dólar Y los impuestos que por el dólar Sube el mercado que por el dólar Que suba el sueldo y encima hay dólar Sube el sueldo y encima hay dólar Me acuerdo que era un costal El que se cargaba a diario Ahora solo es una chuspa Y la cargo en una mano Y la cargo en una mano Y queda media Primero con diez mil pesos Se compraban muchas cosas Ahora compro cien mil pesos Y me cabe en una bolsa Y hay que pagarla Es que con este sube y baja Que tiene el berrión dos dólares A más de lo que invirtió Lo tienen la cuerda floja Se dan de bobos Yo tenía unos dolaritos Y cuando los vi a cambiar Me dijeron en el banco Que había empezado a bajar Sube el transporte que por el dólar Y los impuestos que por el dólar Sube el mercado que por el dólar Que suba el sueldo y encima hay dólar Sube el transporte, que por el dólar Y los impuestos, que por el dólar Sube el mercado, que por el dólar Que suba el sueldo, y ahí si no hay dólar Y este es el sabor De Jair Montoya El abejorro, hijo Y hágale duro, papito Sube el transporte, que por el dólar Y los impuestos, que por el dólar Sube el mercado, que por el dólar Que suba el sueldo, y ahí si no hay dólar Sube el transporte, que por el dólar Y los impuestos, que por el dólar Sube el mercado, que por el dólar Que suba el sueldo, y ahí si no hay dólar